Las primeras personas en recibir la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por AstraZeneca fuera del ámbito médico son las que tienen 60 años en adelante. En Jalisco, esta población objetivo es de 999,085 personas, pero el primer lote del biológico es de 58,690 dosis, equivalente al 6% de las que se necesitan para cubrir a este grupo que es prioritario para reducir la mortalidad a causa del virus. El biológico será distribuido en 23 municipios de 6 regiones en el estado. Como la estrategia de vacunación es nacional, la Secretaría de Salud Jalisco va a dar apoyo técnico en la recepción y en la red de frío por puesto de vacunación, así como la aplicación por personal capacitado, además de registrar cualquier evento posterior. La dependencia estatal va a verificar que la instalación de puestos de vacunación cumpla con los requisitos establecidos en coordinación con el responsable médico de la brigada. También va a asegurarse de que la refrigeración sea adecuada. Se espera cumplir con la meta en tres días. En tanto, Jalisco está en espera de la llegada de más vacunas para la segunda dosis del personal del sector salud. En tanto, las cifras de COVID en el estado son las siguientes. Hay casos activos en 107 municipios. En la entidad hay 5.175 personas con diagnóstico positivo en las dos últimas semanas que pueden propagar la enfermedad de COVID. Hay 1.151 personas en clínicas públicas, equivalente a 38% de ocupación hospitalaria. Además, hay 118 personas ingresadas en hospitales privados. En cuanto a la mortalidad, Jalisco reportó 630 muertes en los últimos ocho días. En total suman 9.648 defunciones. En total, en toda la epidemia, el número total de contagios es de 214.205, con los 760 registrados en la última jornada. Por otro lado, hay 21.592 casos sospechosos en espera de una prueba para descartar o confirmar esta enfermedad. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.